No sé qué vendrán, si no me da nada, ¿a qué me quedará? Yo antes solo era vida, no sé qué me va a pasar Y cuando yo tenía, amigos no tengo ni a qué va No sé qué vendrán, no sé qué vendrán Si no me da nada, ¿a qué me quedará? Solo me quedé un recuerdo de lo que fue aquí no había La vida me ha dado rojo, que tenga en mi parcería No sé qué vendrán, no sé qué vendrán Si no me da nada, ¿a qué me quedará? Oh yeah y 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